Entre 1955 y 1963, en plena dictadura franquista, un grupo de intelectuales vascos, de ámbitos profesionales diversos y con distintas convicciones políticas, decidieron reunirse para rendir homenaje a personalidades culturales relevantes, abrir debates de ideas y compartir proyectos y reflexiones que sirvieran para enfrentar los duros tiempos que les había tocado vivir. Aquel grupo, entre cuyos miembros figuraban Luis Peña Basurto, Julio Caro Baroja, Ángel Cruz Jaca, José María Busca y Susi, Jorge Oteiza o Luis Martín Santos, se llamó a sí mismo la Academia Errante. Y errantes fueron, sin duda, porque sus reuniones se celebraron en distintos puntos de la geografía guibuzcuana, Zumárraga, Eibar, Azcoitia, Ataún o Araoz. Pero también y sobre todo fueron una academia, una universidad popular que se había fijado como objetivo no sólo ahondar en el debate y el conocimiento, sino compartirlos con la sociedad vasca primero y después con el mundo. Una cosa fundamental es que, siendo de ámbitos muy diferentes las personas que se reunían, trataban de superar las diferencias entre ellos. José Antonio Allestrán dice que algunas veces chirriaba un poquito, pero el ambiente de compañerismo y de amistad y de camaradería entre todos hacía que personas de muy diferentes ideas diferentes y muy diferentes colores políticos pudieran dialogar, debatir y ofrecer eso a la sociedad en general. La Academia Arraria se ha convertido a la comunidad multidisciplinaria. La cultura de la cultura, la cultura de la cultura, la cultura de la cultura. La universidad popular es la universidad. De color, la cultura de la cultura, la cultura educativa, la cultura, la cultura educativa, la cultura educativa. El que inició estas reuniones fue Luis Peña Basurto. Y Luis Peña Basurto hace una definición muy bonita y muy poética que dice que trataron de cambiar la anarquía en el orden, el individualismo en el aspecto colectivo. Entonces, en vez de hacer una crítica, pues todo el mundo en el franquismo criticaba a Franco, pero en vez de hacer una crítica que no lleva a ningún lado, reunidos juntos y reflexionando juntos, podían hacer una exposición diferente, apta para todas las personas. Para ordenar más los debates, cuando ya Ángel Cruz Jaca sustituyó a Peña Basurto en las reuniones, a cada una de las personas que iban a participar, mandaba el tema que debían desarrollar, de forma que la suma de todos los temas era una cosa global, superior a cada tema en particular, y entonces, de esa forma, sumando las participaciones de todos los asistentes, se conseguía que las reuniones fueran más fructíferas. En un primer momento, las reuniones tenían lugar y no se tomaban notas ni se hacía nada con ellas, pero luego vieron que ya había llegado a una entidad mayor y decidieron que había que publicarlos y que había que difundirlos a la sociedad vasca. Es más, Jorge Oteiza, en ocasión, dijo que la sociedad necesitaba saber de nosotros, que era una obligación el que eso se publicara para que eso llegara a la sociedad vasca. La academia es enseñar, entonces, se había pasado a ser un grupo de intelectuales que trataban de enseñar y difundir sus conocimientos a la sociedad vasca. Las reuniones no se podían hacer libremente porque había una ley que prohibía la reunión de más de cuatro personas, entonces, se reunían en ventas pequeñas, alejadas de los núcleos urbanos, y tenían que tener mucho cuidado de los coches dejar aparcados en sitios diferentes para que la policía no estuviera al tanto y no se supiera que esas reuniones se realizaban. Entonces, eso era un elemento de libertad dentro de un contexto de represión política. José Antonio y Estarán, otro de los miembros de la Academia Arrante, la definió como dionisíaca en lo formal y apolínea en lo sustancial. Las reuniones eran en una venta perdida de Guipúzcoa, de cualquier monte o de cualquier zona. Entonces, allí, en lo formal, era dionisíaco. Tenían un almuerzo, hablaban y después del almuerzo tenía lugar lo importante, que lo importante eran las conferencias y las aportaciones que hacían, que luego se grababan y esas grabaciones luego se publicaban para la sociedad. El hecho de participar en estas reuniones no era algo baladí, era también un compromiso de las personas con la sociedad, y un compromiso político, aunque no fuera de unas siglas concretas, sino un compromiso social. Neren lehen harremana Academia Arrariarekin, Luis Pedro Peña Santiago eren bitartes izan zen. Luis Pedro Peña Santiago, nire lagun minazen georginaren aita zen, eta Peña Basurto eren semea. Peña Basurto izan zen, Academia Arrariaren lehenengo fundatzaietako bat. Peña Santiago eren importantea iruditzen zait, kide gaztea zelako garaian, eta ordurarte akademiak agian lenaldiari begiratu zion gehiago, egin zizieten omenaldiak lopede agirreri, orain araotzen gaude, lopede agirreren jatorrizko errian. Baita ere pio baro jari egin zioten omenaldi bat, marainon doktoreari ere. Honekin esan nahi dut, agian lenaldira begiratzen ziotela, eta Peña Santiago gehiago etorkizunari begiratzen ziola. Eta horregatik gilzarri bezala oso gizon importantea iruditzen zait. La reunión estu birun lugar en diferentes lugares de Gipuzkoa. Una de las primeras fue aquí, en la ermita del Antigua de Zumarraga, donde estamos nosotros, también en Zumarraga, en la Sociedad de Beloki, hubo un homenaje que fue con el doctor Marañón, y luego hubo una gran cantidad de personalidades que participaron en estas reuniones. Podemos citar, entre otros, a Julio Caro Baroja, José Berruezo y José María Busca y Susi. Dentro de las reuniones hay dos que tienen una significación especial. Es la participación de Luis Martín Santos en la reunión que fue en relación a la generación del 98. Fue en 1961 en Araoz. El tema que le encargaron a Martín Santos fue hablar de Baroja y Unamuno. Y después de hacer una serie de comparaciones entre las similitudes y diferencias que había entre Baroja y Unamuno, expuso lo que entendía él como el concepto del realismo dialéctico. Lo que era la literatura en aquella época era el realismo social que trataban de describir la sociedad tal y como estaba. Y lo que pretendía Martín Santos era ver cómo el personaje a lo largo de la exposición se enfrentaba a un problema moral y cambiaba. La situación social hacía que el personaje tuviera un cambio y el personaje al final era diferente del que había comenzado en la narración. Ricardo Doménez, un crítico literario, dijo que esto era lo más importante de la obra literaria de Luis Martín Santos y la primera vez que expuso estos conceptos fue dentro de la Academia Garante. Literatura sale eta poeta naizenez gero, Academia errariko beste pertsonai importantea Luis Martín Santos aipatu behar det, dakigunez Donostiako psiquiatrikoko zuzendaria izan zen eta Donostiako bizitza kulturalean parte nagusia izan zuen baita ere. Baina ezaguna da eta muga guztiak gainditu zituen bere novela Tiempo de Silenzio horekin. Bereziki estilistikoki berritzaileak ziren teknikak erabilizituelako. Barne monologoa, estilo indirektu librea deitzen dena, erregistro desberdinak, jendeak hitzeiten zituen gizarte maila desberdinetako erregistroak, Europan hordurako erabiliak izan ziren teknikakuek, adibidez Virginia Woolfek edo James Joyceek erabili izan zitu zuten teknikakuek, baina Espainolez eta Espainian lehenengo aldiz Martín Santosek erabilizitun eta pertsona unibertsala izan da. Eta boteizarekin batera agian Academia Errariko kiderik importantenak eta unibertsalena izan dira. La segunda que quiero destacar es el homenaje que se hizo a José Miguel de Barandiaran en Ataun. Dentro de las diferentes ponencias que se analizó toda la obra y la importancia de la obra de Barandiaran, quiero destacar la participación de Jorge Oteiza en esa jornada porque expuso el concepto básico de lo que luego iba a ser el Cooske Tanden. El tema que le había encargado a Jeruz Jaca era las estelas funerarias y los cronlets. Entonces, allí expuso por primera vez Oteiza lo que luego sería su libro Cooske Tanden, el alma, la interpretación estética del alma vasca partiendo de los cronlets y del neolítico. Entonces eso es la importancia que tiene este hecho es que fue en tanto lo de Martín Santos como lo de Oteiza este lugar de la Academia Errante donde se dio a conocer a la sociedad vasca. No, 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 no. No, 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 ahora no. Terminan en 1963, pero podemos pensar, una actividad de tal calibre, ¿por qué terminó? ¿Tenían las personas que participaban idea de terminarla o no? Sabemos ahora, por una carta que está recogida en la Biblioteca Coldo Michelena, que la idea de los que formaban parte de la Academia Grande era continuar. Incluso en esa última reunión que fue en Mandovia, en 1963, en noviembre, tuvieron la idea de ver qué temas iban a hacer, cómo iban a hacer más fructífera todavía. Se plantearon el traer personas expertos de fuera para dialogar con ellos y con eso conseguir una mayor profundidad en los temas, pero esto no pudo seguir por la situación política. El que organizaba era Ángel Cruz Jaca. Entonces, el comisario Melitón Manzanas, que era el que representaba a la policía franquista en aquella época, le dijo que, como siguiera realizando las actividades de la Academia Grande, iba a meter propaganda en los envíos que él hacía entre Zumarra y San Sebastián, que era su profesión, y entonces le iba a meter propaganda política para meterla a la cárcel. Y, en definitiva, lo que terminó con la Academia Grande fueron las presiones políticas. Academia Errariak oso ondare eta eragin nagusia utzizuen gipuzkoan, utzidu, en gaur eguneren abaritzen da eragin, eragin nau. Así eran, transizio garaian, primitiba kasabarojaren inguruan, asiziran ideología desberdineko intelektualak elkartzen, estabaidak piztuziran eta horren ondorioz, zenbait argiltalpen sortuziran adibidez literatura edo literatur gazeta, garaiai aietan, gero beraien oinordeak izan dira bitarte edo gaur egun granplaz. Eragin hori, garrantzitsua izan da, lenezandeten bezala ideología desberdineko pertsonak elkartzen zirelako eta arlo desberdinetan zeuden pertsonak lan egin zutelako. Zergatik ez, aipatu dezaket baita ere Ateneo Gipuzkoa, no? Gaur egun ere, ekitaldi askoi tenditu kulturaren inguruan, bereziki literaturaren inguruan eta artearen inguruan, musika baita ere landuz. Eta bestalde, larogeiko amarkadatik aurrera eta gaur egun arte antolatzen diren emakume idazleen topaketak donostian. Munduko baster guztietako idazleak izan dira bertan, gai desberdinak ez dabaidatu dira, eta horrek ere akademia herrariaren izpiritu, kulturaren zabaltzaile hori nabarmenda gure irian eta oso eskertzekoa da. Jo creo que en el momento actual, l'akademia herrante nos puede hacer pensar que tenemos que ser más tolerantes. Ha habido momentos de la situación basca en las que unas personas han matado a otras, en que ha habido una intolerancia total y lo que hablaba de la Academia delante era de tolerancia, de cultura y de amistad. Ez dago emakumerik academia herrarian, baina gaurregun horrela korik balego, emakume es beteta ez dakit, baina emakumeak egon golirateke. Arlo desberdinetan lan egiten duten emakumeak, artistak, filosofoak, sientzialariak, soziologak eta bar. Dena den bururatzen zaizkit garai hartako zenbait emakume, eta dakidan ez akademiako kideen lagunak zirenak, adibidez bitxorizanz akademiako kideen lagunazen, edo mentxugal pintoreak, edo adibidez idazleak ere bururatzen zaizkit, Blanca Kalparsoro, edo Teresa Arocena, Blanca badakite oteizar en laguna izan zela, eta sergatik ez akademiak herrariko kide bat ez. Haviendonos hecho la guerra e individualistas feroces, nos hicimos sociables. Indisciplinados, nos plegamos a la razón. Anárquicos en nuestras aficiones, aceptamos el método. Heterogéneos en nuestras ideas y creencias, prescindimos de colores para gozar de la amistad y disfrutábamos creyéndonos bullir en el ilusorio crisol ardiente de un nuevo renacimiento. Heterogéneos en nuestras aficiones,